Sistemas de inequaciones con una incógnita. Te voy a poner esto, para empezar. ¿Qué intervalo es este? Los x que son mayores o iguales que 3 serían de aquí para acá. Y los menores o iguales que 7 de aquí para acá. ¿Vale? Entonces... Hasta luego. Entonces, ¿qué intervalo cumple esto? Desde 3 hasta 7. ¿Vale? ¿Qué números son a la vez? Mayores o iguales que 3 y menores o iguales que 7. Entonces, al final lo que vas a tener es esto. Te lo pueden poner de mil maneras. Pero lo que tienes que hacer es resolver cada inequación por separado. Esta quedaría menos x menor o igual que 1. Y de aquí saldría... x menor o igual que menos 1. ¿Vale? Esta que he puesto es muy tonta. ¿Por qué? Mayor o igual que 5, menor o igual que menos 1. No hay. No tiene solución. No hay ninguna x que cumpla los dos a la vez. Pero si te cambio y te pongo esto... Va a quedar x mayor o igual que 5 y x mayor o igual que menos 1. ¿Qué números cumplen estas dos condiciones a la vez? Que son... Mayores o iguales que 5... Y mayores o iguales que menos 1. Pues estos. ¿Vale? Sería desde 5 más infinito. Otra, otra, otra. ¿Vale? 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 Menos 2X. Menos 2X mayor o igual que a menos 2. Anda hijo. Hostia que asco. Este vídeo lo subo. La radio u otra cosa. Este lo subo el primero vamos. Menos 2X mayor o igual que 10 menos 4. El de arriba se queda igual y el de abajo es 2X menor o igual que menos 6. 2X menor o igual que 6 no me gusta porque queda X mayor o igual que menos 1 y X menor o igual que menos 3. Que no tiene solución. No tiene. ¿El qué? He pasado el 2 dividiendo. ¿Qué? Ya se lo he cambiado aquí. Menos 2X más 2X mayor o igual que menor o igual que 6 menos 6. Y este es que no tiene solución. Mayor que menos 1 y menor que menos 3 no tiene. No. Sonido. Sonido.